Vestigios de Cartibio que fue la anterior obra que visteis en el canal y esta se trata un poco de un hipotético futuro donde este boscote ha quedado completamente destruido y hay como una especie de pequeño ser el cual tiene como esta esfera y es como digamos un poco la última esperanza digamos Quise hacer este dibujo porque quería explorar un poco el contraste entre las dos piezas tener una pieza que es como rebosante de vida y otra que es como todo desolación hacer un poco como el contraste en la primera eran colores muy vivos y en esta ya lo veréis son colores mucho más apagados los dos dibujos en sí tienen una historia y si queréis un poco que la comente que la explique bien me gustaría hacer un vídeo explicándola bien también explicando a las criaturas que salen lo podéis poner por los comentarios y yo la haré y os la traeré y dicho esto disfrutar del SpeedPage ¡Gracias! 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 ¡Gracias!